Ha llegado el momento de terminar un proceso musical y lo voy a hacer con una canción Primos TV Se lo dedico a la gente para esta época tan dura Le voy a dedicar este tema a usted que está pasando la situación dura igual que todo mundo Aquí nadie se salva En toda esta pandemia, desde hace un poquito atrás, o mucho tiempo atrás, yo me refugié en Papá Dios Es por eso que yo le agradezco todo este tiempo que me ha tenido, todo este tiempo que me ha dado de vida Y le agradezco que yo, un servidor, siga conviviendo con ustedes Le agradezco a Papá Dios y con este tema, yo le digo a usted, misión cumplida, ahí la va bonito, ¿eh? ¿Te va a gustar? ¡Para el mundo de hoy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!